No volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al hielo, en el cielo no podemos ver, con los hielos y con la tona. ¡Ah, de tanto la lloré! ¡Puedan que tirar así! ¡Te vale! ¡Te lo lloré! ¡De los pibes de Madrid más que jamás olvidaré! ¡Pero no puedo explicar! ¡Porque no vas a entender! ¡Los pilares que perdimos! ¡Cuántos años la lloré! ¡Pero eso se terminó! ¡Porque de Maracaná! ¡La piratóloga nunca la ahoga! ¡La papá! ¡Pucha!